Es que fue exitoso el rescate de los 12 chicos y el entrenador. Chicos que de la edad de 11 a 16 años, un entrenador muy joven, un entrenador que tiene que haber sido como el líder de este grupo de chicos que como describían los buzos y rescatistas y demás, decían que siempre habían estado predispuestos, que afortunadamente no habían entrado en un pánico extremo, que colaboraban y que estaban predispuestos bonitos a ser rescatados. Sí, lo que decían los especialistas es que evidentemente hubo un muy buen trabajo psicológico. Dentro de la cueva con los niños, porque eso los ayudó, por ejemplo, a permanecer casi 10 días sin alimentos, sin comer, sin ver la luz, sin saber qué los rodeaba, porque la penumbra era absoluta. Dicen que el entrenador tuvo una vida bastante compleja, bastante dura, y que la entereza de él habría sido lo que le transmitió a estos jóvenes de entre 11 y 16 años, integrantes de un equipo de fútbol, que quedaron atrapados en este lugar de Tailandia, en esta cueva, en esta trampa que pudo haber sido mortal. Muchos, muchos, cuando seguíamos la noticia y veíamos la complejidad del lugar, lo estrecho que por momentos se hacía, este lugar donde podían llegar a rescatar a los pequeños, muchos, sobre todo, nos extrañábamos de cuánto tiempo quizás necesitaban para poderlos sacar. Recuerden que al principio se hablaba de meses, ¿no? De cerca de cuatro meses que quizás los chicos y el entrenador se tendrían que haber quedado allí o haber permanecido en el lugar. Bueno, felizmente las tareas todo el tiempo fueron con la dedicación absoluta para poder llegar a la conclusión y poder llegar a la noticia que todos hoy felizmente agradecemos y celebramos, que es el exitoso rescate de estos 12 chicos con el entrenador, más los buzos. Sin olvidar que lamentablemente esta cueva se cobró una vida, que fue uno de los buzos pertenecientes a la Marina, que justamente estaba colaborando en las tareas de llevar los alimentos y el oxígeno, y en una de las vueltas no pudo llegar, no le alcanzó el oxígeno y lamentablemente murió. Así es. Bueno, el operativo tuvo tres etapas de salvataje. En esas tres etapas fueron sacando a los 12 chicos y a su entrenador. Lo que nos señalaba ayer nuestro colega Axel Conena es que en realidad todo el pueblo de Tailandia se unió, siguió de cerca lo que estaba pasando allí con los chicos e hizo fuerza y colaboró para que todo saliera bien. Digo, hubo aportes económicos, de maquinaria, hubo aportes de todo tipo, hasta los productores de la zona perdieron lo que habían cultivado porque al drenar el agua de la cueva muchas zonas inundaron. Pero no importó nada. Y aún así, siguieron de pie y haciendo fuerza y entregando la mejor energía para que el rescate resultara como resultó, ¿no? Milagroso. Exactamente. Así decían por allí los diarios, 12 jabalíes salvajes y su entrenador fuera de la cueva y a salvo, ¿no? Esto que todos hoy esbozábamos la sonrisa de que felizmente se haya podido hacer. En minutos nada más vamos a seguir hablando de este milagroso rescate allí en Tailandia.